Bueno, me encuentro con Paulo Souto, quien es de Cabildo, se dedica a molinos, aguadas, tanques. Estamos acá en el stand número 52, que conformaron los amigos de todo aguadas. Bueno, Paulo, contame lo que vinieron a mostrar a Villa Bordeaux 2022. Buenos días. Buen día, Rubén. ¿Cómo te va? Gracias por venir a acompañarnos en el stand. Bueno, básicamente lo que estamos exponiendo y ofreciendo es un servicio completo, desde la perforación, instalación de tanque nuevo, aguada, molino, bomba solar, todo lo que sea una solución para el chacarero, para la gente del campo, que pueda contratar un servicio y se desligue de tener que andar buscando precios por un lado o por el otro. Somos gente de experiencia en el rubro, yo soy la cuarta generación del tema de molinero y como toda la tecnología avanza, empezamos a trabajar hace ya un par de años con el tema de las bombas solares y bueno, van reemplazando de a poco a los molinos. También presentamos fundas de lona para reparar tanques, que son estas que están acá. Son fundas que vienen reforzadas o de lona simple, que son muy duraderas y es una solución rápida. Para las fisuras. Claro, para las fisuras o para los pisos cuando están rotos, las chapas que se pudren. ¿Qué durabilidad tienen esas fundas? De esas lonas hay puestas hace 10, 15 años y no hay problema. ¿Qué material son? Eso es lona sonda 900 o sonda 1100 se llama, es para agua. Y arriba esa parte negra reforzada. Bueno, después ya tenemos una que después la vamos a desplegar un poco más para que se vea. Ahí la estoy enfocando. Se mandan a hacer a medida porque... ¿Para tanque australiano sería? Sí, para tanque australiano, pileta, para lo que sea. Sí, sí, para acumular agua. También se le pueden hacer tapas a los tanques. Lo bueno que recién decías, bueno, estos tres microemprendimientos que están reunidos acá, vos, Ecoenergia Bahía y Pablo Neumann Perforaciones, está buenísimo porque ustedes cuando alguien pide un presupuesto ya hasta pueden organizarse con los tiempos. Sí, es que ya lo venimos haciendo en realidad. Ya arrancamos a trabajar así hace un par de meses que, bueno, llegamos a la conclusión de que entre los tres podemos brindar un servicio completo. Claro. Pero bueno, después, por ejemplo, si ya está la perforación hecha, Raúl nos provee lo que es el material y nosotros hacemos las instalaciones. O se hace todo de cero el trabajo o se va a ver algo que ya está hecho para mejorarlo, para reparar un molino, lo que sea. Todo lo que sea con el tema del agua en el campo, vamos a hacer todo. Pablo, así que sos la tercera generación, o sea que tu abuelo ya arrancó con este tema. Mi abuelo y mi bisabuelo, ayer yo estaba pensando que era mi abuelo, pero mi papá me dijo que no, que era mi bisabuelo también. Así que eran nativos de La Prida, nosotros estamos en Cabildo, instalados. Y bueno, es un oficio lindo, es medio duro por ahí, porque es un laburo al aire libre, sacrificado, pero bueno, lo hacemos con mucha pasión. Y vos desde que sos chico hasta la actualidad, ¿dónde ves que se modernizó el tema para el trabajo? ¿En qué parte notás que hay una gran diferencia con lo que hacía tu abuelo y lo que haces vos ahora? Y bueno, la gente, está bien, no tenían acceso a toda la herramienta que hay ahora. Yo cuando empecé a trabajar con mi papá, el malacate para sacar cañería era manual, hoy es todo eléctrico, las terrajas son eléctricas, la herramienta que hay es muy moderna. O sea, a mí me gusta tener un equipo que sea ágil para trabajar y también porque la gente que está trabajando con uno que trabaje cómodo. Entonces, te agiliza mucho los trabajos y bueno, si vos hablas con los más grandes, en todos los rubros te van a decir lo mismo. Era mucho más sacrificado todo antes. Pablo, ¿y tu área de influencia laboral, más o menos hasta cuántos kilómetros de la redonda de Cabildo es? Y de Cabildo yo hasta 200 kilómetros he ido a trabajar. Por ejemplo, hace unos días atrás fuimos a Poana a instalar una bomba que allá todavía no se conoce mucho el tema. Y bueno, ya vinieron a hacernos un par de consultas acá a la Expo también gente de allá. Entonces ya, viste, hasta ese radio más o menos podemos ir a hacer instalaciones y esas cosas. Bueno, Pablo, estamos en contacto y métanle para adelante con este lindo microemprendimiento que han armado. Bueno, dale, dale Rubén, te agradezco por la nota y bueno, los invitamos a todos que vengan al Stand 52. Estamos acá, Codima está al lado nuestro y por el callejón de entrada estamos por el estacionamiento que viene por la 35, ahí nos van a encontrar. Bueno, y acá les vamos a filmar el teléfono de contacto de Paulo para cualquier cosa la gente lo note cuando lo necesite.